Hola, aquí estamos nuevamente para Juntos Reflexionar y hoy, hoy hablaré de mi experiencia de trabajar con mi hija. Vengan, vamos al pollo del arroz con pollo. Mi nombre es José Luis y este es mi canal Paburrito JL, un cubano en España que habla de sus experiencias, de su vivencia, de sus anécdotas, de lo que le está pasando a este cubano que vive en Madrid. Sí, sí, pero si tú no te has suscrito todavía, tienes tiempo para hacerlo. Venga, hazlo que ya empezamos otoño aquí en España y podemos compartir muchísimas cosas. Pero recuerda, tienes que suscribirte a mi canal y seguidamente darle a la campanita, que ya te voy a avisar cada vez que yo suba un video a mi canal. Bueno, 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 bueno. Entrando en materia, tengo que decirles que como bien todos mis suscriptores conocen, tengo dos hijas, dos hijas. Una de 21 años y la otra que tiene 13 años, esta vive conmigo y la otra, aunque la tengo en Cubita la Bella, siempre tengo muy buena relación con ella y además de eso, porque son mi razón de vivir, mis dos hijas. Cada logro, cada acierto y cada desacierto que tienen ellas dos, para mí es un orgullo poderlo compartir con ellas, escucharlas, darles consejos, darle mis vivencias y desde mi punto de vista. Y como siempre le digo, si no, ustedes le pueden preguntar. Siempre hagan lo que les dice su corazón. Ese es mi mayor consejo. Y como les decía, cada etapa que tiene en su vida, para mí es una gran satisfacción. Desde el primer añito, desde las primeras palabras que dijeron, desde cada vez que iban venciendo cada nivel educativo en diferentes enseñanzas. La celebración de los 15, en el caso de la mayor y que ahorita me toca la pequeña, que los 15 es una etapa muy bonita de la vida de las adolescentes, que se celebra por todo lo alto en Cuba. Los 15, las 15 primaveras. Está también la graduación de bachillerato, que además les voy a dejar por aquí un enlace del video que hice de la graduación, de las diferencias entre la graduación de bachillerato de Cuba y de España de mi hija la mayor. Y como les decía, son muchas las cosas que uno va viviendo a lo largo de la vida y que puede compartir con sus hijos. Para mí, ya les digo, es una enorme satisfacción tener una buena comunicación con mis hijas y más que todo porque me llenan de regocijo cada vez que hacen o tienen un logro determinado. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, quiero compartir con ustedes, mis suscriptores, la vivencia que he tenido al trabajar con mi hija. Al trabajar juntos con mi hija. ¿Sí? Estamos en el agua, vamos a trabajar. Bien temprano. Y ahora, ahora mismo estamos en el horario de la merienda. ¿Quién está aquí al lado mí? Y ahí está aquí con el teléfono. Pero estamos juntos en el horario de la merienda. Otro día más de merienda. Nunca me pasó por la cabeza que pudiéramos coincidir en tiempo y espacio en un mismo lugar y trabajar con ella. Es decir, levantarse temprano y salir con ella al mismo sitio. Verla constantemente porque coincidimos en el mismo local. Merendar con ella, almorzar con ella. Es decir, son vivencias que a uno como padre le hace sentir muy, pero muy cómodo. Pero más que todo porque estás mirando cómo se comportan tus hijos, en este caso tu hija, en su quehacer laboral. Y realmente a mí me ha sorprendido muchísimo. Primero, la madurez que tiene a la hora de enfrentar su trabajo es que para nosotros, fíjense, para nosotros los padres, nuestros hijos siempre van a ser pequeñitos. Yo siempre digo mi niña y cuando me preguntan, bueno, ¿y qué edad tiene tu niña? No, 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 la mía tiene 21. Ah, pero no están niñas. Pero para nosotros siempre, siempre son nuestros, nuestras niñas en este caso porque tengo dos niñas. No sé si ustedes, mis amigos suscriptores, padres que me están viendo en este momento, han tenido la gran satisfacción de coincidir con sus hijos en su trabajo, tanto hembras como varones. Realmente es importantísimo, es algo que todos pudiéramos experimentar, pero no todos lo pueden hacer. Y ya les digo que en mi caso me han sorprendido para bien cómo podemos visualizar el comportamiento de nuestros hijos en el trabajo. Porque yo, que era maestro en Cuba, hablaba muchísimo con los padres y les decía, tu hijo se comporta en la escuela de esta forma. Y los padres me decían, no, 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 mi hijo no es así en la casa. Es decir, porque en la edad de la adolescencia los niños se van transformando. Y en ocasiones en las casas se comportan de una forma y en la escuela otra. Y así pasa también en la vida laboral. Y mi mayor satisfacción, mi mayor descubrimiento ha sido la madurez que tiene mi hija en el centro de trabajo. Fíjense que yo pasaba cada rato por al lado de ella y la veía cómo estaba trabajando y demás. Y aunque ella llevaba más tiempo que yo en ese lugar, ella era la que me enseñaba a mí cómo poder hacer las cosas. Déjenme decirle que, por ejemplo, en los momentos en que había que haber discutir, analizar, que los ha habido, que los ha habido problemas administrativos en el centro de trabajo, ella sola ha ido y lo ha enfrentado. Y eso me ha asombrado, me ha asombrado muchísimo. Porque logramos nosotros los padres una independencia a nuestros hijos si actuamos de esa forma. Es decir, dejemos pues que nuestros hijos enfrenten sus problemas cuando tienen una edad determinada. Y aunque nosotros tenemos que ir asesorándolo o tenemos que ir visualizándolo, o inclusive en ocasiones cuando llegábamos al trabajo, analizábamos lo que había pasado en el transcurso del día, hablábamos de los temas del trabajo. Y realmente es muy bueno, ya les dije al principio, es muy cómodo poder compartir un espacio no tan solo en la casa, sino también en el trabajo con nuestros hijos. Es muy, muy saludable para nosotros como padres. Bueno, vamos saliendo del trabajo, otra jornada laboral con mi hija. Y ella automáticamente que sale del trabajo se conecta por el teléfono a ver los últimos sucesos de llamadas y de mensajes que ha tenido. Y hoy, bueno, no está tan cansada, hemos salido un poquito más temprano y todo bien, magnífico. Y una cosa que no puede faltar cuando salimos del trabajo es la llamada con su mamita de Barcelona, que no para ahora mismo, miren, ahí hablando y habla y habla y habla. El resumen del día, casi ocho horas sin verse, ya saben. Pero bueno, ella es mía más tiempo, con más horarios de trabajo y de noche y todo. Bueno, 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 hasta aquí el video en el día de hoy donde les he hablado de mi experiencia de coincidir con mi hija, la mayor, en mi trabajo. Y que es algo muy sorprendente, nunca imaginé que pude, que pudiera coincidir en un centro de trabajo con mi hija, por la edad, por los intereses laborales, por muchísimas coincidencias. Pero sucedió y por eso hoy le he dedicado este video a esa experiencia que si tengo que resumir en una sola palabra, me he sentido muy cómodo, muy orgulloso y muy reconfortante ver cómo se desarrolla mi hija en su centro laboral. Yo visualizarlo, visualizarlo yo sin que nadie me haga un cuento y cada día, por supuesto, me siento más orgulloso de la educación que le hemos dado tanto su madre como yo para enfrentar la vida. Pero recuerde que usted que me está mirando, si ha podido tener esa experiencia, hágalo saber, llegue a los guíos, los comentarios y así nos vamos a retroalimentar y conocer cómo le ha sido a usted positivo. O negativa o negativa su experiencia de trabajar con sus hijos. Recuerde que nos vemos la próxima semana para seguir hablando de las experiencias de un cubano, de un cubano, de Papurrito JL, aquí en España. Ya estamos en otoño, ya tenemos manga larga, tenemos que abrigarnos un poquito, pero lo importante es tener salud y poderlo compartir con las familias. La salud por encima de todo y lo demás se resuelve pasito a pasito. Recuerde que usted y yo nos vemos por cualquier sitio de este mundo, de este mundo mundial. ¡Chao!